El CFEI ya tiene 23 años y a lo largo de estos 23 años en el área cultural, además del área educativa y de rehabilitación, estamos promoviendo festivales de canto. Estos festivales se celebran anualmente. En principio fue para el mes de octubre en ocasión del Día Internacional del Bastón Blanco, que es algo que identifica a las personas ciegas en la sociedad. Luego se fue trasladando a diciembre en ocasión de que el 3 de diciembre es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta vez celebraremos el 20 Festival del 15 de diciembre en el Salón Azul del Palacio de Cultura a las 10 de la mañana. Y cuéntenos cómo es ese evento, qué tipo de canciones cantan los participantes. En esta festival participan todas las personas con discapacidad visual aficionadas al canto. El tipo de música es... ¿Es libre? Sí, temas libres, pueden ser románticos, baladas... ¿Bancheras también? Sí, se acompañan ellos con fondos musicales como pistas o con sus propios instrumentos, los que les gusta tocar un tipo de instrumentos como guitarra o acordeón... ¿Flauta? ...o teclados. ¿Y hay un límite de edad de participar o también es libre? Las edades son libres, van desde adolescentes, jóvenes, adultos, algunas veces han participado uno y otro niño. También el jurado selecciona a los ganadores. El jurado está formado como profesionales de la música que son puestos por el Instituto de Gravencia de la Cultura. Luego nosotros organizamos a las personas con discapacidad visual, los inscribimos, las inscripciones están abiertas y se cierran el 26 de noviembre. Las personas para inscribirse pueden llamar al centro o pueden visitarnos. Si nos dice algún número y dónde está ubicado el centro, CEFE. CEFE está ubicado en Carretra Masaya, contigo al parque de Nuevidentes y casi frente al edificio PAC. Estamos también en el número de teléfono 2278-6109. ¿Para más o menos cuánto ustedes tienen planeado participar? Sí, esta participación no tiene ningún costo. Hay premiaciones de primero a tercer lugar, en categoría de emocionado, de experimentado y categoría de los que se acompañan con su instrumento musical.